¿Cuáles son los cortes más elegidos? Bueno, seguramente para una familia tienen aproximadamente un precio, ¿no? Para un asado quizás, para una preparación. Y más o menos está saliendo así un promedio de 2.000 pesos, que están llevando más o menos un poquito de carré, un choricito y una morcilla de cerdo. Así que ese es más o menos el promedio, digamos. ¿De cuántas personas para esta familia, de este precio? Y más o menos están llevando para una familia de 6, 7 personas, están llevando ese monto. O algunos por ahí, los que llevan pernil, son un poco más, porque el pernil es más rendidor, digamos. Así que por ahí una pata de 7 kilos alcanza hasta para 20 personas. Depende de la reunión. En cuanto a las ventas del año pasado, ¿cómo ha sido este desarrollo? Nosotros hemos vendido muy bien. El cerdo ha aumentado en el último año de pandemia el consumo per cápita. En Argentina aproximadamente estamos rondando los 20 kilos per cápita. Eso es mucho. Hemos crecido de 16 kilos a 20 prácticamente. Así que estamos contentos los productores de cerdo. ¿Y por qué elegir cerdo antes que otra carne? Y porque el cerdo es más saludable que la carne vacuna. Tiene menos colesterol. Es una carne muy magra. Y también por el sabor que tiene. Así que invitamos a todos a que prueben nuestro cerdo. Nosotros producimos cerdo acá en Misiones. Entonces tenemos el cerdo más fresco del mercado, porque tiene un día a dos de faena. Así que eso nos permite por ahí competir con el cerdo que entra de otras provincias. ¿Y cómo fue la venta en Navidad? En Navidad salió mucho. Sí, anduvo muy bien. La verdad que estamos muy contentos. Vino mucha gente. Y nosotros también siempre incentivamos a que la gente pruebe nuestro cerdo. Para que pueda comparar con otros cerdos. ¿Cómo va a ser entonces para Año Nuevo? ¿Están preparando? Sí, en realidad hoy ya vino mucha gente. Y tenemos todavía tres días. Así que hasta el viernes, hasta el 31, estamos de 7 a 12 a 30. Los esperamos a todos que se acerquen al mercado concentrador.